Hola, me llamo Maxi, y hoy nos mudaremos a la casa del novio de mi mamá con su familia. ¡Miren! ¡Se me soltó el diente! Estoy feliz por ella, pero extraño mi antiguo hogar, la naturaleza y... ¿Ah? ¿Quién está ahí? No puedo creer que seas real. Soy un hada de los dientes. Necesito tu diente para volver a casa. Por poco lo olvido. Ella es Gwen, mi amiga. Mi nombre es Maxi, y perdí mis dientes hace muchos años. Atrapada en el mundo humano. Nada aquí es tan bueno como en tu mundo, ¿verdad? Me gusta más este lugar. No encajo muy bien en casa. Esta hada necesitará... ¿Por qué no te quedas? No puedo. Si un hada se queda en el mundo humano por mucho tiempo, se convierte en flor. ¿Por siempre? Mucha ayuda de... Tenemos que encontrar el portal. Un portal ancestral en un viejo árbol. Todos sus amigos, familia... Si fuera un portal, ¿dónde me escondería? ¡Baja de ahí ahora! ¡No! Y todo su ingenio... Ya comenzó a transformarse. ¿Violeta? Vamos, hay que encontrar el árbol. Para regresar a casa. Creo que Maxi huyó de casa. ¡Yo sé dónde está! ¡Rick, para! ¡La traviesa hada de los dientes! ¿Te hacías la tontita? Nadie se hace la tontita como yo. Espera. Próximamente, solo en cines. Suscríbete al canal y activa las notificaciones y comparte el contenido. ¡Disfruta de todos los cortos de sinopsis! Y activa las notificaciones y comenta o sugiere a qué películas quieres hacerle la sinopsis o el resumen. También tiene su aplicación y una dirección directa a la página web. Aquí encontrarás, resumen de películas, sinopsis de películas y trailers en estreno y shorts. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.